Sigo aquí, a vuestro lado. Sigo aquí, a vuestra vera. No me he movido desde que nací porque nunca nacemos. Y no me beberé en la muerte porque nunca morimos. No me he movido desde que nací porque no he nacido y no me moveré en la muerte porque nunca morimos. No nos hemos ido. Sigo aquí, a vuestro lado. Sigo aquí, a vuestro lado. Pero más muertos. Pero más muertos y más vivos. Sigo aquí, a vuestro lado. Sigo aquí, a vuestro lado. Sigo aquí, a vuestro lado. No nos hemos ido Seguimos aquí No nos hemos ido No nos hemos ido No nos hemos ido Seguimos aquí No nos hemos ido Seguimos aquí ¡No nos hemos ido! ¡Seguimos aquí! No nos hemos ido. Seguimos aquí a vuestro lado. y seguís aquí a nuestro lado, pero más muertos y, sobre todo, más vivos. Gracias por ver el video.